Hola amigos, yo soy Carla Márquez y esto es Tuxtepec en 4 minutos. En esta ocasión los quiero invitar a que conozcamos la historia de una de las mejores pintoras oaxaqueñas, originaria de Tuxtepec, autora de esta hermosa obra de arte llamada Enseñación de mi Tierra. Me refiero a Doris Arellano. Mi Tierra es la inspiración. Toda mi Tierra, lo maravilloso, lo bello, lo fantástico de mi Tierra es lo que me inspira. Decir sin rostro es más bien como para hacer una interacción entre el espectador y uno como artista, para que te dé la oportunidad de ver una obra, imaginar, pensar, soñar, porque cuando nosotros ponemos un rostro, una expresión, o sea, ya le estamos diciendo al espectador qué es lo que debe sentir. Pero si tú le dejas abierto para que imagine, pues es como, es como un enlace entre el que mira, entre el que observa y entre el artista. Fíjate que platicé con el presidente, con mi dinero, sobre, sobre, él estaba interesado en una obra que siempre tengo aquí en mi corazóncito, que viva en Oaxaca, yo tengo mi corazón también allá en Oaxaca, y yo creo que fue volver a recordar los caraneros, o sea, es, no fue difícil para mí porque amo, amo mi Tierra, y ahí creo, creo, y pienso que a mucha gente le ha gustado y lo agradezco porque he visto que lo han compartido mucho porque se siente, lo que uno, el amor que uno siente por su Tierra se transmite. Yo creo que eso ha hecho que a la gente le guste, yo agradezco la verdad que, que, él es el que representa nuestra Tierra, es una creación de Felipe Matías y, y bueno, de la, de toda la región, de toda la zona, y, y ahí no solamente está plasmado como, la mujer tú sabes que es la que representa a, a, en el baile, nos representa en el baile de flor de piña, somos mujeres, mujeres, y, y bueno, los demás son elementos de una creación de, de nuestro artista, nuestro poeta, acostumbrista Felipe Matías, y más, más bonito puede sentir un artista que la gente lo comparte, que la gente valore lo que uno hace. Mi Tierra es para que es, está siempre con los brazos abiertos para recibir a todas las personas que quieran llegar, yo estaré por ahí también unos días disfrutando de estas festividades. ¿Qué les pareció esta charla que tuvimos con la pintora tuccepecana, Doris Eribe? No te pierdas las próximas cápsulas que tenemos preparadas para ti. Yo soy Carla Márquez y esto fue Tuccepec en cuatro minutos. ¡Suscríbete al canal!